La palabra de hoy es Og, Deuteronomio capítulo 31, versículo 4. Del hebreo Og, quizás, encrobado, redondo o gigantesco, Rey Amorreo, cuyo territorio se extendía desde el río Jaboc hasta el monte Armón o Hermón. Sus residentes estaban en Astarot y Edrey, fue uno de los sobrevivientes de los refahitas o gigantes, y su gran cama, posiblemente sarcófago, se extendía, se exhibía en Rabá de los hijos de Amón. Los israelitas, bajo la conducción de Moisés, lo derrotaron en la batalla de Edrey, después de una victoria sobre su vecino del sur, Sion, y Rey Amorreo de Esbón. El país de Og fue ocupado por media tribu de Manasés y asignado a ella. Las referencias hacen autores posiblemente a la conquista de Bazán. Muestran que este evento fue conquistado como uno de los puntos culminantes de la historia temprana de Israel. Bazán contenía 60 ciudades fortificadas y un gran número de poblaciones sin muros. Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 4, y Josué 13, 11, dice, Y Galaad y los territorios de los Jesureos y de los Macateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Bazán, hasta Salca. Og fue el último representante de una raza de gigantes, los Refain, su cama, traducida también sarcófago, medía 4.5 metros de largo y 2 metros de ancho. Su fama duró por muchos siglos, y en Salmos 135, versículo 11, dice, A Sejón, rey de Amorreo, y a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y Salmos 136, verso 20, dice, Y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. Y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su santa y bendita palabra.